Música Música Muy buenos días, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, qué alegría estar de vuelta con ustedes aquí en Pulso C9N, arrancando esta jornada el día martes, hoy es 23 de abril del año 2019. ¿Qué tal Leila? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días, el saludo también para los televidentes, mucha información que compartir el día de hoy, martes 23 de abril, no sé por qué pusieron 22 en realidad acá. Hoy es 23, creo que son las informaciones de ayer que vamos a pasar hoy. Bueno, sobre todo tuvimos tiempo de cambiar, pero no obstante, esta crítica hoy, Leila, me gusta eso, pero de repente vamos a ver hasta dónde va hoy el programa, entonces me doy para decir, bueno, hoy es el día del libro. Hoy es el día del libro, sí. Cosa que muchos no tocan últimamente con el tema internet, hay que reconocer ese que hay mucha gente que ya no ojea un libro. Yo el último libro que leí hace un tiempito fue El Principito, no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás nada más, El Principito leí por segunda vez. Y famoso tema, usted que leyó, El Yo el Supremo, me ha gustado, ¿viste que siempre la pregunta de qué libro leyó? Siempre todas las modelos son El Yo el Supremo, ¿verdad? Después le pregunté la idea central y todo eso y bueno, ahí entra el problema. Estoy también en el inicio de El Yo el Supremo, ¿verdad? Ah, bueno, está en esa etapa, bueno, no de modelo, está desde el inicio del libro. En el inicio del libro. Claro, claro, no va a aclarar nomás el tema. Bueno, y aquí el tema es, hoy es el día del libro, así que la importancia de poder agarrar un libro y leerlo hoy en día, ¿verdad? No sé si uno incentiva el tema de internet o no, pero es diferente un material, loquearlo y poner la marquita, ¿verdad? Y poner al lado de la mesita de luz, es una cosa diferente. Además, es como que uno se adentra más también en el libro físico y bueno, de alguna manera saber también cuál es el libro de referencia de la gente, ¿verdad? Sí, sí, puede ser, puede ser interesante eso y nos pueden escribir, usted sabe que puede comunicarse con nosotros enviando su mensaje al 0972-655-00 en el transcurso de toda la mañana. Te las denuncia, saludos, todo lo que tenga de donde tú estás viendo esta mañana. Qué lindo amanecer, Leila. Sí, mira, las nubes ahí haciendo un contraste con el sol, va saliendo ya poquitito las imágenes del río ahí de fondo, así que es uno de los puntos que vamos a tocar también el día de hoy, a ver cómo amaneció el río en diferentes puntos del país. Bueno, momento de adelantarle algunas de las noticias importantes para que usted salga informado en la mañana, veamos. La mañana con cinco minutos, ya son las seis de la mañana con cinco minutos, vamos a actualizar los datos del tiempo, Leila. Sí, vamos a ver cómo se está comportando a esta hora, actualmente tenemos 26 grados, 21 grados 6, la temperatura, cielo nubladito y está ahí, la sensación térmica es la misma, la humedad del 94%, los vientos soplando en la dirección sur a esta hora, 7 kilómetros por hora. Y según lo que nos dice el Departamento de Meteorología, el clima durante esta mañana se va a comportar de fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur también se prevén para el día de hoy precipitaciones dispersas. Ayer cayeron un poquito, pero muy poquito justamente. La temperatura va a ir aumentando hasta llegar a los 26 grados en hora de esta mañana y ya en horas de la tarde va a ir aumentando hasta llegar a los 28, que es la máxima estimada para el día de hoy, se va a comportar de la misma manera con cielo mayormente nublado y vientos del sur, se mantienen las precipitaciones dispersas y ya en horas de la noche la temperatura va a bajar un poquitito hasta llegar a los 24 grados y se mantienen los vientos del sur y hay que decir que no hay alerta meteorológica para el día de hoy. Bueno, vamos a comentarles también la cotización de monedas, cómo arranca el mercado cambiario en la fecha y la cotización para muchos que desean conocer estos datos. El dólar a la compra 6.150 y a la venta 6.210. El euro compra 6.850, en la venta 7.150. El peso a la compra 135, a la venta 150. Y el real a la compra 1.500, a la venta 1.580. Usted sabe que puede comunicarse con nosotros en todo momento al 0972-655-000. Comunicación directa para todas sus denuncias. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, 22 grados la temperatura actual. Arrancamos con las informaciones en la mañana. Y tenemos que hablar de estas imágenes de circuito cerrado que delatan prácticamente todo el actuar de estos delincuentes que fueron sorprendidos en flagrancia. Fueron reducidos tres presuntos delincuentes cuando intentaban robarse el aire acondicionador de una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Lambare. Los sospechosos al parecer subieron por encima de la muralla, entraron a la casa y se encontraban desconectando el aparato cuando fue visto por una de las habitantes del lugar, quien se percató de lo que estaba ocurriendo. Desesperada dio aviso a su padre y rápidamente llamó a la policía. No tuvieron tiempo de escapar y terminaron detenidos. Los vecinos denuncian que una edificación abandonada en las inmediaciones es utilizada como escondite y aguantadero. Vamos a hablar de la violencia familiar. Y esto acontecía en el barrio 3 de mayo. Ahí se ve en este video. ¿Tiene audio este video? ¿Va a escuchar un poco? ¡Hija de p***! 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 pasajos para que grabamos todo y todo lo que le gusta la caja bueno vecinos del barrio 3 de mayo de la ciudad de luque fueron testigos de un hecho de violencia de género un hombre golpeó a su pareja en plena calle patadas empujones y un golpe de espuño en la cara fueron las respuestas al pedido de la mujer que ya no quería que este mismo consuma cerveza ya que estaba totalmente borracho causando disturios en el barrio ya la mujer le va y le reclama a su esposo el hecho de que pare de tomar porque ya estaba causando algunos disturios en el sitio y al recibir el reclamo de este hombre en plena vía pública y frente a los vecinos como se ve en ese lugar genera este punetazo contra la mujer posteriormente la mujer pide verá la grabación de esto está todo grabado desde ese momento y se lo ve al hombre salir ya del lugar evidentemente va a rumbo a su a su casa en ese momento y la mujer le sigue hasta ahí es el vídeo que se tiene de esta violencia familiar reiteramos en plena vía pública donde los vecinos del barrio 3 de mayo de la ciudad de luque pudieron ser testigos e inclusive grabaron esta parte en donde la mujer va le reclama y después el hombre primero le pone un puñetazo después una patada y después los empujones que es lo que se observa en el vídeo indignación ayer en las redes sociales por porque este vídeo también se viralizó y la gente empezó a reclamar y hablar sobre todo del tema de la violencia familiar y ahí lo que entra en debate también carlos es que evidentemente había personas que estaban observando lo que estaba pasando y de repente lo que dicen algunos también es que uno no sabe si entrar a defender sin mantenerse nomás al margen porque se trata de una pareja que no sabe cómo puede continuar después la situación hay muchas personas que no realizan la denuncia que después prácticamente se arregla nuevamente y es un tema de discusión prácticamente uno no sabe qué hacer pese a que había también personas filmando en el lugar bueno y eso es lo que ocurría en ese barrio y después bueno a lo mejor también la gente no espera que el hombre reaccione de esa manera contra su esposa a no ser que ya estén grabando porque hay indicios de violencia anterior o sea de antecedentes digamos de que el hombre fue violento con esta mujer y por eso reacciona y esperaban los vecinos por eso lo estaban grabando también en ese momento y un importante allanamiento antinarcótico se realizó en el barrio centro de la ciudad de mariano roque alonso en uno de los camiones de gran porte se logró incautar 1135 kilogramos de marihuana que tenían como destino argentina los trabajos en su fase paraguay consistían en la obtención de la carga en la zona norte luego era oculta en el taller en fondos blancos en fondos falsos en los camiones mediante trabajos metalúrgicos para el sellado cinco personas quedaron detenidas tras el procedimiento y hablamos de arístides luís rojas a costa de 54 años jefe y financista en este caso del taller allanado también hablamos de rodrigo rolando rojas méndez hijo del jefe el taller hay que decir que estaba a su nombre y su función era logística también otro de los detenidos fue jose roa cabrera uno de los colaboradores de estas personas hablamos también de claudio ramón orrego ramos colaborador logístico también del taller hablamos de luis alberto almada colaborador logístico y uno de los denominados jefe de la banda y además también su hijo que trabajaba con ellos y otros colaboradores los mismos fueron puestos a disposición del ministerio público y fueron trasladados a la base de operaciones de la cenar de ahí vemos todas las evidencias incautadas y por supuesto también todo el trabajo que realizaron estas personas para tratar de ocultar esta importante carga de marihuana cinco detenidos es el resultado de este procedimiento hay que entender que esto es fruto de un trabajo de investigación previo ya en coordinación con la agencia federal de inteligencia de la argentina veníamos manejando la existencia de una estructura que desde la zona de mariano roque alonso estaría realizando constantes envíos de alijos de marihuana con destino a la argentina los datos primarios que tenemos es que la droga procede de la zona norte del país y que era bastante constante este tipo de envíos en esta modalidad solamente en uno de los camiones realmente el taller en sí opera normalmente pero en forma ocasional era utilizado para este tipo de tareas que es el acondicionamiento de en doble fondo de para para el ocultamiento de drogas el dueño digamos el principal financista de toda esta operación ilícita sería el señor aristidez luis rojas a costa de 54 años cuya vivienda también fue allanada ustedes pudieron observar en las imágenes y su hijo rodrigo rolando rojas méndez quien haga nombre de quien figura este taller mecánico y otras tres personas que serían sus principales colaboradores logísticos en base a los datos que ahora pudimos cotejar en el lugar de procedimiento no tendrían antecedentes todavía estamos en pleno procedimiento de pesaje verdad pero podemos observar que se trata de una cantidad considerable por lo menos sería una tonelada pero vamos a terminarlo ya en contados minutos si de hecho teníamos una investigación que inició no hace tanto tiempo pero si teníamos buena buenos datos proveídos principalmente por la gendarmería argentina y en cooperación también con el ministerio público de formosa teníamos el conocimiento cierto de que estas personas estarían dedicando al tráfico internacional de drogas con la intención de internar esta especie especialmente la marihuana al territorio argentino bueno vamos a hablar de este caso ahora cuerpos carbonizados que ustedes van a observar en las imágenes la tarde del lunes se produjo el hallazgo de dos cuerpos calcinados en la zona de los cedrales alto paraná los mismos estaban en un patio baldío al momento de ser divisados por el conductor de un camión uno de los cuerpos quedó carbonizado en su totalidad mientras que el otro está quemado en menor medida y se puede observar una soga en el cuello hasta el momento sólo se maneja que podría tratarse de dos hombres pero se desconocen las entidades la policía está investigando el caso el hecho ocurrió en los cedrales llegamos pasando tras segundo manifestó a nosotros que había personas que supuestamente fallecían semi calcinadas lo cual llegamos al lugar constatamos el hecho que había dos personas lo cual se comunicó al fiscal del metro lo que dispuso su relata esta funeraria para los procedimientos de arriba y que ayude a la investigación para clarecer el hecho y de quiénes se tratan algunos detalles llamativos en el cuerpo y más datos no me pueden entrar mucho pero en esta situación está el médico forense está la gente criminalística que va a ayudar en el clarecimiento del hecho y quiénes se pueden tratar hasta el momento muchos datos y hipótesis tampoco la policía hipótesis tampoco manejamos nada seguramente con el pasar de las horas vamos a tener mucho mucha evidencia que puede aclarar el hecho el cuerpo quedó irreconocible para y medio calcinado medio calcinado pero se a simple vista se puede notar que son dos personas del sexo masculino seguramente él el hecho en sí en la causa de la muerte seguramente va a tener el forense y el crimen no hay datos de desaparecidos en la zona de repente en una denuncia no no en mi comisaría la comisaría dice no tenemos ninguna denuncia de personas desaparecidas tampoco hay testigos de quiénes pudieron nada 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 solamente tiene con la evidencia que se encontraron las zapatillas championes que la gente criminalística van a llevar para su procedimiento tras la denuncia de un contribuyente el ministerio público allanó la sede de la municipalidad de asunción donde se produjo la detención de dos personas hablamos de miguel mendoza y néstor pereira funcionarios municipales acusados supuestamente de haber pedido siete millones y medio de guaraníes para cada uno y de esa manera disminuir el monto impuesto posimpositivo en este caso de un impuesto inmobiliario no 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 Sí, realmente en el día de la fecha, en horas de la mañana, se presentó el denunciante, el señor Juan Galeano Grassi, a formular una denuncia concreta de que él se había presentado la semana pasada en el municipio con intenciones de pagar sus impuestos inmobiliarios. O sea, realmente hizo un fraccionamiento el año pasado, un monto importante, porque son cuatro inmuebles realmente que tiene y su deuda ascendía aproximadamente a 60 millones de guaraníes. Contacta con uno de los funcionarios ahí dentro, específicamente el señor Néstor Pereira, quien es el que le ofrece la reducción de sus impuestos considerablemente, porque de 60 millones iba a haber una reducción y quedar en 32 millones aproximadamente de la deuda total, más los 7.500.000 que le habían solicitado como una comisión, lo que se pidió de manera global. Vamos a hablar de este asalto millonario, vamos a hablar de 50 millones de guaraníes. Claudelino Ferreira González, de 52 años, administrador de una conocida estación de servicios, fue a depositar, dice, de acuerdo al relato, gran cantidad de dinero a una entidad bancaria de Miembros. En dicho local le dijeron que solo podía recibir una cierta suma. Fue entonces cuando Claudelino se trasladó a otro banco ubicado en la ciudad de San Lorenzo. Antes de ingresar llegó a un estacionamiento que estaba a media cuadra del local, donde debía depositar el dinero. Y en ese momento fue interceptado por un hombre que según la víctima llevaba un arma de fuego y le propinó un golpe, obligándolo a entregar toda la plata. Tras el hecho, el supuesto delincuente se dio a la fuga. El caso fue remitido al Ministerio Público y a los investigadores para corroborar la veracidad de los hechos. El señor se acercó hasta la comisaría y le radicó la denuncia referente al robo grabado en el transcurso de la mañana a las 12 horas. Recibimos la llamada, el personal de patrulla acudió inmediatamente sobre las calles Hernandarias, casi de agosto, en el estacionamiento privado como manifestó. Y fuimos recibidos por la víctima, quien nos manifestó de que cuando iba a descender de su vehículo, una persona a cara descubierta se acercó con una punta de arma de fuego en mano, le propinó un golpe en la cabeza y le despojó la suma de 50 millones que tenía en un sobre, en la camioneta. ¿Él pudo reconocer más o menos características, brindó del presunto autor? La característica física normalmente es supuestamente una persona de escutismo rocha y nada más con una remera clarito que ella, por el golpe que recibió, no pudo precisar más a esa tora. Pero que tenemos circuitos cerrados por las inmediaciones que vamos a estar cotejando en los recursos de los días. ¿El nombre de la víctima subcomisario Podemos? Claudelino Ferreira González, es paraguayo soltero de 52 años de edad, administrador de la estación de servicios Petrobras. Él menciona que iba a depositar cierta cantidad de dinero en una entidad bancaria en Ñembu. Sí, él manifestó eso que llegó ahí cerca de Luisita, es una sucursal de Visión y normalmente suele hacer ese trámite, viene también hasta la ciudad de San Lorenzo y esta mañana llegó a tal lugar, dio una vuelta, en la segunda vuelta ingresó justamente por temor que le hayan seguido entonces eso fue lo que manifestó él y al ingresar, al descender, cuando quiso abrir su puerta ya fue reducido por el sujeto. ¿Ustedes pudieron cotejar que tuvo alguna herida esta persona? Él fue supuestamente golpeado en la altura de la cabeza, en la altura de las sienes, se ve un rastro donde fue también diagnosticado el señor. ¿Podríamos reiterar nuevamente el monto subcomisario? 50 millones fue la denuncia realizada. 50 millones lo que tenía en ese momento. En Guaraníes. ¿Se logró incautar ya el celular de la víctima en este caso? Eso ya fue todo dispuesto al Ministerio Público y ya está todo remitido, ya comunicado a personal de criminalística, también se constituyó en el lugar, y ya hicieron sus procedimientos, vamos a decirles de rigor, ya está totalmente comunicado. ¿Para que puedan cotejar si la última llamada...? Completo ya está, el procedimiento se realizó y finalizó a la una hora, también completo la comunicación en el Ministerio Público y ya tienen totalmente conocimiento. Bueno, 6.23, tenemos que recibir ya a Judith Colex, a quien la vemos de fondo trabajando ya en vivo en algún punto de la ciudad de Asunción. ¿Cómo estás, Judith? Buen día. ¿Qué novedades tenemos por ahí? Leila, Carlos, ¿cómo estamos? Saludos para ustedes y la Ate, la audiencia. Estamos exactamente en el barrio Ricardo Brugada, en este punto en particular donde en horas de la madrugada se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de apenas 28 años. Su tía Doña Bruna está acá ya contándonos cómo fue que se dio este hallazgo, en qué momento ella se entera, qué es lo que ellos sospechan, porque a él se lo encontró con una herida de arma blanca, pero se desconoce acerca de la persona que haya provocado esto. ¿Quién fue que le asesinó a su sobrino? Es lo que ella quiere saber, Doña Bruna. ¿Cómo fue que vos te enteraste anoche que a tu sobrino le mataron acá? Y un muchacho se fueron, nos avisó. Tres muchachos se fueron en casa y nos avisó. Y dijo que era mi hijo y nos asustamos demasiado grandes. Y después vinimos acá y encontramos que era mi sobrino. ¿Él estaba tendido acá en medio del puente? Sí, ahí en el puente estaba tendido ahí, boca para arriba. ¿Nadie vio cómo fue que se vio? Eso es lo que no, nadie, porque duerme toda la gente. Nadie vio. Supuestamente que nadie vio nada, pero vos sé lo que ves, ves dónde dice que vio, ¿verdad? Porque todos son traidores. Acá en el barrio se guían todo por el time y soy muy malo la gente. ¿Ahora, tu primo tenía algún tipo de rivalidad con alguna persona? Mi primo es un... Supuestamente que él fue como un todo ser humano. Siempre tenemos errores en la vida. Claro. Pero nadie es nadie para sacar la vida de nadie. Totalmente. ¿Y vos conoces acerca de esta rivalidad que él tenía con otra persona? ¿El nombre de la persona? No, el nombre de la persona no sé, pero como yo te digo que yo tengo una dificultad contra una persona porque el que supuestamente le mató, nadie sabe, pero yo sé quién es la Leandro. ¿Vos sospechas? Yo sospecho por una persona. ¿Quién sería ese hombre? Porque él me dijo que tiene una mochila, que ese es el fulano, pero... No sabemos si es el fulano. No puedo acusarle a una persona sin verna. Pero vos decís que es esa. Yo sospecho por él. ¿Y quién sería? ¿Aca en la zona? Sí, una persona acá en la zona, un vecino nuestro. ¿Tiene algún alias? ¿Cómo se le conoce por acá? Y acá se le conoce como un tal... No veo, pero te veo, se le dice, pero así no van los... No veo, pero te veo. Ve a las alias. Es desastre. Acá de la zona de la Chacarita. Acá hacia oriental, parece que... Bueno, a tu primo le encontraron tendido, tenía en su mano su auricular, por si acaso no le robaron su teléfono o se encontró con él. No sé si él robó o se le sacó, pero eso es lo que te digo. No puedo decir si algo es inocerio, pero lo que yo sé es que no hay más que durar 100 años porque nadie nos ve para sacarle la vida así a nadie. Bueno, doña Bruna, me imagino que ustedes son los más interesados en saber quién está por detrás de la muerte de tu sobrino. ¿No sospechan de nada hasta el momento? No. Él nunca se queja que alguien... No. Nada. ¿Qué te dijeron los vecinos? A mí se le balearon y le rompieron todo su hueso. O sea, que suelen tener los problemas... Son malos, son terribles ellos. ¿Vos sabés de algún problema que tenía tu sobrino con otras personas? No, no sé nada. Porque él les frecuentaba mucho a ustedes. Sí, no. Sí, frecuentaba, pero nunca él dijo que tiene problemas ni nada. ¿Tu sobrino era adicto? Y eso es lo que te digo, yo no sé si él va a consumir mucho o... ¿Era consumidor? Me parece que sí. ¿No trabajaba? Sí, trabaja en todas partes, él era al bañil. Trabaja. ¿Qué te dijeron los vecinos cuando viniste hasta acá y encontraron el cuerpo? No, digo, no estaba el vecino. No, nosotros nomás vinimos y encontramos. Eso nomás. No sé. ¿Hay cámaras de circuitos cerró acá por la zona, señora? Ahí dice que hay, pero yo no sé. Bueno, gracias. Bueno, ahí está la tía, entonces, este joven que fue encontrado muerto exactamente, obviamente, aquí mismo, ahora estaba tendido en este puentecito, se encontró en su mano un auricular, no así su celular, no se sabe si por el trasfondo haya sido o un asalto, en la finalidad del robo, o de por ahí él ya venía teniendo algún tipo de problema, pero ya lo escuchaban ustedes al primo que decía que aparentemente él tenía enemistades aquí en la zona, que incluso ya lo venían amenazando tanto a su primo como a él mismo. ¿Vos sabés qué es? Uno ya no entiende, pero de repente todo esto tiene que ver con enfrentamiento entre gente ahí de la zona, yo digo, ¿verdad? Porque evidentemente uno tiene algo en contra del otro y son como arreglos entre ellos, yo digo más o menos, ¿verdad? Y aparentemente saben todo, Carlos, porque como lo decía el primo, yo sé quién fue, pero no lo quiere decir ante cámara por miedo a represalia, pero ahí está. Estamos viendo justamente que él mismo hace poco tuvo un enfrentamiento aquí en la zona bastante violento que incluso le dejó en este estado. Y bueno, hoy amanecemos con la noticia de que su primo ya fue asesinado exactamente en este punto. Los vehículos no podían pasar porque este es el único puente acá sobre la calle, Fernando Villamayor, Florencio Villamayor, para ser más exactos, entonces dieron aviso a los familiares acerca de este hallazgo. Por cierto, no había ningún testigo en el lugar, solamente se encontró el cuerpo tendido aquí sobre el pavimento. Y después viene el tema de la represalia también contra el otro. ¿Saben quién es? Y después, o sea, aquí viene el tema de la venganza, ¿verdad? Que es algo común también en esos barrios. No vamos a decirle nada a la policía, no vamos a comentar nada, pero el tipo va a aparecer en algún momento, ¿verdad? O sea, eso suele ocurrir también, ¿verdad? En esa zona. Claro, el primo lo único que dijo fue es que se lo conoce con el alias de Te veo, pero no te veo. ¿Eso qué significa? Supuestamente que es la persona que le habría asesinado su primo. ¿Cómo que entender la jerga policial delincuencial? ¿Qué significa eso? Porque muchos toman ya así, o sea, lo que pasa es que eso es en el ámbito delincuencial, pero muchos así en la canela original ya toman como si fuera algo amoroso también. Dice, te veo, pero no te veo, pero no tiene nada que ver con eso. Puede ser. Desde mi perspectiva, Carlos, yo creo que es tipo hago la vista gorda. Te conozco, pero me callo nomás. Claro, claro. Le voy a preguntar un poco acá a uno de los oficiales que está acompañando justamente el trabajo que se realiza la investigación aquí en la zona, porque por supuesto existe la posibilidad que se cuenten con imágenes de circuito cerrado que serán fundamentales para ver quiénes están por detrás de este asesinato. Una consulta nomás desde el estudio oficial. El alias Te veo, pero no te veo, ¿tiene algún tipo de significado en el mundo delincuencial? Y seguramente que sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes conocen el significado? Ya conocemos realmente, pero... ¿Le conocerían ustedes a este joven acá en la zona con ese alias o nunca escucharon? Nunca escuchamos realmente. Bueno, ¿siguen las investigaciones? En este momento siguen las investigaciones. ¿Esto ya pasó a manos de la gente de investigación de homicidios? Sí, de homicidios, ya están a manos de gente de homicidios, personal de homicidios. ¿Tenemos cámaras de circuito cerrado que hayan podido captar eso oficial o no? Y... O hay una zona oscura acá, no se ve mucho. No hay una zona oscura realmente, pero ahora se va a ver el tema de las investigaciones. ¿Cómo van a poder...? ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento normalmente acá oficial? ¿Qué se da constantemente? ¿Qué manejan ustedes? ¿Y...? ¿La droga? La droga realmente. Claro. ¿Todo un poco? ¿Todo un poco? Sí. Bueno, gracias oficial, ¿eh? Dale. Bueno, ellos desconocen acerca del significado de este alias. Así que lo deducimos nosotros, pero ya lo decía el primo. Se lo conoce con ese mote aquí en la zona de la Chacarita. Fue este exactamente el punto donde ultimaron a este joven de 28 años. Una zona bastante insalubre. Por cierto, vamos a hacer un poco un paneo acá con la cámara, mi querido compañero Ricardo. Para que ustedes tengan una idea del sector donde normalmente suele ser escenario de estos tipos de episodios violentos, Carlos. Ese es un chancho perro. ¿Qué es? Varios chanchos. Chanchos. Sí, es un chiquero. Improvisado, le vamos a decir, porque me dan la basura y ellos se refugian ahí, Carlos, porque después viene la crecida del arroyo Tacuari, le dicen. Y ellos se quedan todos allí abajo, de este puentecito, le vamos a decir. Sí, pero qué basural, Judith. Sí, impresionante esa zona que nos pasa por la municipalidad, por ese lugar, porque vemos un contenedor ahí de basura. ¿Verdad? Pero ya, y aparte, mirá lo que es. Acá estamos viendo un problema de mal hábito de la gente, evidentemente. No, eso sí, eso sí. Mal hábito tenemos en todo el país, Judith, porque es impresionante la gente como tira cosas sin pensar, ¿verdad? El tema del auto. Bueno, en el arroyo tenemos esta situación, Carlos, pero mirá lo que es acá sobre el puente mismo. Mirá el color. Cómo se acumulan las basuras, es impresionante, y el olor, ni qué decir. Sí, no, y eso te decía, esto no es de fin de semana, puede ser de Semana Santa nomás. No puede ser, no creo. Tiene que ser... No, pero el color del arroyo mismo, ya está completamente contaminado. ¿Cómo se llama ese arroyo? Agua verde, lleno de alimañas. Arroyo Tacuarí, que pasa acá sobre la calle, o sea, por el puente Florencio Villamayor. A ver, Florencio Villamayor. Río Tacuarí. Arroyo Tacuarí. Arroyo Tacuarí. Arroyo Tacuarí. A ver si Google Inmás puede buscarnos, Andrea, un ratito para ponerme el video. Arroyo Tacuarí. O sea, que el arroyo Tacuarí cruza, entonces, no, es la mitad, ¿verdad? ¿Abordea al barrio o cómo sería para entender un poco esa zona? Tengo entendido que pasa por el medio, Carlos. Ah, pero hay mucho basural, ¿eh? La gente tira, evidentemente, toma el arroyo como un depósito de basura, yo diré. Y por otra parte, Carlos, acá también desemboca el desagüe de las viviendas. La cloaca descarga en este arroyo, por eso tiene este color insalubre. A la pucha, pero qué sacra ese arroyo. Sí, acá vamos a mostrar. Mirá lo que es esto. Ah, mirá. Acá viene la cloaca, la gente, y desemboca exactamente en este punto, en el arroyo. Nos pisa nomás, Judith, por la duda. No, no, nos estamos pisando. Estamos aquí en la orilla nomás. Vos sabés que es impresionante cómo está desatendido ese lugar. Evidentemente por ahí, no sé si no pasa nadie, a mirar cómo está la situación ahí, ¿verdad? Porque entiendo, la gente es, de repente, puerca en todos lados, Judith, en todos lados, ¿verdad? Pero se trabaja por algunos arroyos más que por otros. En este caso, por este lugar, por lo visto, no pasa la gente de la municipalidad. O no sé qué nos diga. Bueno, estamos haciendo un tratamiento de las aguas en el lugar, ¿verdad? El agua es una cosa, pero está el contenedor. Vos sabés que suelen pasar, Carlos, suelen pasar por acá, hacen la limpieza superficial, le vamos a decir. Pero, ¿qué pasa? Esto no se va a mantener si es que la gente sigue arrojando su basura, porque en poco tiempo ya se vuelve a tener otra vez este montículo que obstruye el paso del agua que corresponde a este arroyo que está completamente contaminado, porque es un agua de color verde. Vemos que hay todo tipo de limaña, incluso hay ratones en los alrededores. Es impresionante la imagen que se tiene aquí en este punto de la Chacarita. Ahí está, mira lo que es el arroyo. Mira las gallinas que vienen recorriendo por ahí. ¡Qué impresionante! Y este es un tramo habitual. La gente pasa por acá, los chicos para ir al colegio tienen que pasar por este puente. Claro. Todos. No, esa es una cosa, pero fíjate las casas que están alrededor. Mira que tienen una, parece así como un pasadillo, como una, ¿cómo que le llaman ahí que está sobre el agua ese de madera que hicieron ahí? Un puentecito es. Un puente, tipo un vasillo, no sé cómo le llaman que está sobre el agua generalmente y arman, pero al otro lado se ve. Pero la cantidad de basura que hay en el arroyo, ¿es una acumulación del fin de semana o de Semana Santa? ¿Ello viene desde mucho tiempo? No, esto es de hace años, Carlos. Incluso me sorprende que tengan a sus animales en medio de esta murosidad. No sé quiénes son los dueños de los chanchos, ¿verdad? Pero utilizan este espacio como si fuera su chiquero. Y los chanchos quedan acorralados allí debajo de este pasillo, les vamos a mostrar nuevamente. Y luego sube el agua y ellos se quedan todos acorralados, porque ¿a dónde los van a llevar los chanchos? Es increíble. Decime, ¿cómo es? La calle es Florencio Villamayor, dijiste, ¿verdad? Florencio Villamayor. Y sería Florencio Villamayor y que más o menos ahí es la zona. Para tener referencia, estamos buscando acá en el mapa. Mompox. Cerca de Mompox. Cerca de Mompox. Voy a acercar más ahí, estamos tratando de... El arroyo nomás quiero saber hasta dónde va, porque a veces pues el arroyo en ese lugar está sucio, pero en otro lado puede ser que esté aquí. Quiero ver la extensión nomás de eso. ¿Detrás de qué, más o menos, sería esto? Resistencia, la calle Resistencia, ¿hacia dónde quedaría ahí? Más o menos. A ver, ¿puede habilitarme Google Maps en tiempo real? Pro cañuina. Ahí te va a enviar la dirección. Está súper, buenísimo. Como... ¿Qué capas de estas colexas? Estamos detrás, aparentemente, del salón recreativo Club Resistencia, así como decías, Carlos. Sí. Y ese lugar... Mompox, no veo el arroyo. ¿Dónde me pasa el arroyo? Sí. Ahí envía al grupo. Ahí envía, dice al grupo, la dirección es alta. Vamos a ver un poquito. Quiero ver nomás la extensión, o si nos pueden ayudar, ¿verdad? Para ver el recorrido del arroyo. Sí, quiero saber nomás. Ese gallo parece que más tarde se levantó. ¿El gallo qué hora canta, hablando de eso? ¿A qué hora? A las 4, güey, ¿verdad? A partir de las 4, aproximadamente, antes que salga el sol. Pero este está un poco retrasado. Bueno, eh... La gente no está hablando, pero estamos buscando cuál sería el arroyo, ¿verdad? El arroyo acá. Qué raro, Che, pues. No me aparecen... Ah, está muy tapado, pero... Entre las casas tienen que estar, evidentemente. Pero es una zona así muy... Bueno, pero es el arroyo Tacuari, que necesita tener un arreglo, ¿verdad? Y los estudiantes que están saliendo del colegio para los curiosos. Es lo que dicen los vecinos. Voy a preguntar acá. ¿Qué tal, señora? Una consulta nomás. ¿Cómo se llama este arroyo? No tiene nombre. No tiene nombre. No. Ah, no. ¿El arroyo Tacuari? ¿A dónde va el arroyo? Sí, lo que lleva hasta el río. ¿Hasta el río? Sí. ¿Y en todas sus tensiones así de sucio, señora? ¿Sí? Se viene a limpiar desde la municipalidad, ¿verdad? No, solamente se recoge el contenedor. ¿Solo el contenedor? Sí. Está lleno, por cierto, ¿verdad? Sí. Pero la gente también tira su basura al agua. Sí. Una pelea constante. Siempre hay nuestro problema. Y ahora tenemos también el chiquero ahí. Que es prohibido. ¿Quiénes son estos animales? Porque están allí en medio del arroyo. Es un vecino del fondo. Del fondo, sí. ¿Y todo el tiempo permanecen ahí? Todo el tiempo. Ahora, pues, del agua están ahí. Anteriormente estaban acostados en nuestros muros de cada casa. Ahora del agua están ahí. ¿Ustedes son conscientes que es totalmente insalubre, verdad? Es insalubre. Pero no podemos hacer nada. ¿Y los vecinos son los que tiran su basura o todos? Todos en la zona atrás, en distintas zonas atrás. O sea, que traen su basura y tiran al arroyo. Sí. Ahí desemboca también la cloaca, señora. Así mismo. ¿Ya llevaron alguna queja? ¿Ya trataron de ver alguna solución? Y la verdad que no. Queríamos poner en cada zona el contenedor, pero no quieren. No quieren tener a nadie en el lado de su casa. Y todos traen de cada zona, traen su basura acá. Pero esto es desde hace años ya, señora. Hace años ya. El arroyo está así hace años ya. Años. ¿Desconoce su nombre? Dicen que es Tacuarí. ¿Es cierto o eso no? Y ha de ser, pero desconozco yo el nombre. Era un arroyo, no sé qué, que iban a implementar, chavarita alta para que se limpie, no sé qué. Pero siempre está así. Por el testimonio de la vecina aquí de la zona que desconozco el nombre. Pero sí, ella sostiene que hace mucho tiempo se encuentra. Así que hay una señora también que le voy a preguntar. Doña, ¿váis a coger a coger a coger rollo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, allí está la vecina. Entonces, contándonos que todos los días vienen a recoger la basura y aparentemente este es tan solo un día, ¿verdad? Lo que se junta aquí la basura de los vecinos y tampoco conoce el nombre de este arroyo. Hasta el momento solamente un vecino sostuvo que es Arroyo Tacuarí. Sí, vos sabés que estamos viendo nosotros acá, como vos mencionabas, te mencionaba la señora que sale al río, estamos viendo acá esta zona, ¿verdad?, de Florencio Villamayor, si vemos un poquitito el recorrido, ¿verdad?, con Andrea, o agrandamos más inclusive, Andrea, puede ser, ¿verdad?, agrandamos más, no, 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 digo, para minimizar, pero, ahí vemos que sale esta en la costanera, ¿verdad?, que es el único que vemos acá, que es Florencio Villamayor, y esto sería Florencio Villamayor, ya cerca del Cruz San Vicente, más o menos, que es lo que encontramos nosotros como un arroyo dentro de eso, pero no tiene nombre, ¿cierto?, no aparece el nombre, va cerca de unas viviendas también, una cantidad de viviendas ahí en el lugar, que eso es lo que vemos como una entrada de agua, como arroyo, y que sale al río, inclusive pasa, ¿sabes dónde podemos ver el nombre?, acá en la costanera, acá pues le ponen nombre, ¿viste?, que tiene unos letreritos en la costanera generalmente, ¿verdad?, y ahí en la costanera lo que podemos ver, que puede ser que ahí tenga, tenga nombre ese, ese arroyo, cuando pasa por ahí, ¿dónde desemboca?, exactamente, ¿dónde desemboca?, porque se nota que hicieron un puentecito en la costanera sobre ese arroyo, ¿y qué puede ser?, ya más o menos sospecho, Carlos, ¿cuál sería?, porque justamente donde desemboca esto, hay también una impresionante cantidad de basura ya hacia el río, ¿verdad?, o sea, misma situación, si por ahí uno se pregunta, si es en la misma situación en toda la extensión del arroyo, y tal cual, al menos este cauce que prácticamente atraviesa la chacarita, se encuentra en estas mismas condiciones. Acá, este sería, ¿verdad?, es el mismo otro, bueno, ahí está, bueno, este sí, y mira, tiene un, es bastante largo, y ahí está entre dos canchas, ¿verdad?, sí, y ahí está Monpo y Floresta, ahí está, exactamente, esta es la zona donde estando, o sea, ahí está, pero que no tiene, no tiene nombre, ¿verdad?, que es lo que le dice la gente ahí a lo mejor, pero sí, ahí cuando pasamos sobre la costanera, ahí tienen que tener, generalmente tienen un lecherito donde dice, ¿cómo se llama?, fue el teso del arroyo, algo, lo que sea, pero, estamos identificando esto, porque este es un arroyo, que al menos en el lugar donde está Yudico Leisa, y que estamos viendo, vamos a ver las imágenes, ahí están terribles las imágenes de la zona, es cierto, el tema de los chanchos y los chiqueros tiene que ver con la inundación, la gente está buscando zonas altas para dejar sus animales, he encontrado en ese sitio, ahora, si llega a subir el agua en ese lugar, ¿dónde van esos chanchos?, ¿qué va a pasar?, porque están como una islita en ese sitio, ¿verdad?, porque no hay tierra, a no ser que suban ya sobre la vereda y vayan a entrar en las casas, Yudico. Solamente en esta parte del montículo donde ellos están, Carlos, es como basura acumulada, y ellos están acorralados prácticamente, porque ahora no tienen escapatoria, no pueden salir hacia ningún lado, solamente si vienen a buscarlos en Cano, o algo por el estilo, porque después vemos que hay agua y basura estancada también a su paso, esta agua no corre, por cierto. Sí, ese puente se llama Tacuarí, o sea, hay que también enviar un mensaje donde dice que Tacuarí se llama, ¿no?, o sea, que es la primera versión que vos tenés del nombre, ¿verdad?, la escuela queda lejos de ahí. Sí, un vecino aquí en la zona que sos tú. Pues a lo mejor la profesora o alguien sabe, ¿verdad?, del lugar, ¿verdad?, porque... Había una escuela, la escuela San Felipe, si no estamos malditos. Porque está, no más que los vecinos no sepan el nombre de la zona, ¿verdad?, porque hay una señora que está pegada ahí, y esa señora que habló también con Judith, que de paso dijo que hoy todavía no tiró su basura ahí. Ah, hoy todavía no. No, y así dijo, ¿verdad?, que cuando Judith le preguntó el tema, no, es increíble, ¿verdad?, porque... Pasa que es muy temprano todavía. Toma como algo normal el tema de tirar la basura en ese sitio, ¿verdad?, y eso es lo preocupante, ¿verdad?, porque ahí como muestro Judith, está todo contaminado, es un lugar, es las criaturas que pasan por el lugar. Ahí pasa en el costado, por ahí la escuela. Es un poco de contaminación, de infecciones, de enfermedades, o sea, todo ese tipo de cosas se generan... Imagínate almorzar ahí, alrededor. No, el olor nauseabundo, ya decía Judith, era en el lugar apenas se puede estar, ahora con la presencia de los chanchos en el sitio, pero no solamente los chanchos, Judith, la basura que hay y la cloaca que está en el lugar ya es suficiente para decir e insoportable poder vivir en ese lugar. Bueno, estamos en... Bueno, es una mezcla realmente de irregularidades y, por supuesto, también la inseguridad que está acentuada en este punto, porque recordemos que justamente fue un hecho de homicidio nuevamente que nos trajo aquí en Zona La Checarita y nos encontramos con este escenario también de paso. ¿Dónde aparece el cuerpo del hombre de... Ahí en plena calle? Acá. En medio de la calle, en medio del puente. Estaba tendido acá. Y el hecho ocurrió aproximadamente a qué hora, Judith? Alrededor de las 2 de la madrugada. Hay vecinos que sostienen que escucharon algún tipo de pelea, riña, pero no se animaron a salir y tampoco quieren hablar. Bueno, pero vos sabés que mucha gente me está diciendo el tema de la baranda en el puente. No, no tienen absolutamente nada. ¿Qué baranda? No, no tienen. No vemos ninguna acá. No. Y le decían nomás que tienen que tener, sobre todo porque las criaturas pasan por el lugar. Y es un peligro también. Es un peligro. Bueno, ¿cuántas cosas encontramos, Judith, en esta cobertura? Era de paso, fuimos para una cosa y nos encontramos con este estado calamitoso. Y para cerrar nomás, antes de que me cortes, Carlos, para mostrar nada más el estado de la calle que sigue a este puente. Mira lo que es este bache impresionante, ¿verdad? Mira lo que es este bache impresionante, ¿verdad? No está Juan Sandino o Jorge Curra, así que voy a hacer el trabajo del bache mam, ¿verdad? Para mostrarles nada más lo que es la situación de esta calle que sigue justamente al puente que está ubicado aquí sobre la calle Florencio Villa Mayor. Y es esta la situación que se enfrenta todos los días a los chicos que van a la escuela. Ahí estamos viendo, están tratando ellos de esquivar de alguna forma estratégica toda una travesía para ir hasta la escuela. No, y vos sabés que tenés que alzar la mochila y todo también, porque no podés hacer correr con tu ruedita. Y pasa un vehículo y les muestra. Ahí está la imagen. Tienes que saltar también, porque si no ensucia todo. Vos sabés lo que dices con el olor. Mira, este también. Y vos sabés la cantidad de vehículos que están pasando. Bueno, es una calle, digamos, abandonada. Es muy transitada. Que la gente no pasa, ¿verdad? Florencio Villa Mayor es como una calle de acceso. Sí. Hay una pura. Y esta señora que tiene que alzarle, ella que tiene zapatillas, se ve a la otra de su pie, ¿verdad? Pero las criaturas tienen que ir con ese zapato a estar todo el día. Bueno, ¿qué situación? Gracias, Judith. Gracias, gracias. Muy amables detalles, entonces. Dale, señor. Hasta luego. De lo que se está viendo en este barrio ahí, pésimo estado del Arroyo Tacuaril, lo llamamos hasta ahora, porque la gente nos dice, buen día, soy alto para andar, qué vergüenza. Los arroyos de Asunción, nada que ver con los arroyos de acá en la colonia, dice. Dice, eh, mmm, dice Lego, Beso, número 2, debe llamar. ¿Cómo no? El número que tiene que llamar para su denuncia, ahí está, 097265500. Envíe su mensaje, nos escribe, ¿verdad? Por supuesto, no llame, nos envíe, nos envía su mensaje para dar los detalles de su denuncia. Bueno, y vamos con esta información urgente, ya 6.49, recibimos a Blanca López, quien se encuentra trabajando desde Concepción. ¿Ya cómo estás, Blanca? Buen día. Muy buenos días, Leila, Carlos Granada, audiencia de C9N. Bueno, la noticia de último momento, hoy tenía que materializarse el juicio oral y público de Alcía Oviedo Brites, aquí en el Palacio de Justicia de la ciudad de Concepción. No obstante, hace unos 15 minutos nos han confirmado que el director de prevención ha enviado una nota comunicando que no existe las garantías necesarias para el traslado de Alcides Oviedo Brites desde Asunción hasta la ciudad de Concepción, atendiendo a la peligrosidad del mismo. Bueno, hagamos un poquito de historia, Leila, Carlos, recuerdan, años atrás, cuando estaba secuestrado Arlan Fix, que personas de derechos humanos fueron hasta la agrupación especializada a solicitarle su mediación para la liberación de Arlan Fix, y ese mismo papel que le entregaban, él escribía, supuestamente, de puño y letra, que no iban a ser liberados, sino liberaban a los presos de la banda criminal que opera en el norte. Eso dio pie a una acusación presentada por el Ministerio Público, el fiscal Joel Casal, específicamente, en donde es acusado por apología al delito, frustración de la persecución y ejecución penal, y la trajeción a los artículos 1 y 2 de la ley de terrorismo y asociación terrorista, porque, de esta manera, él, supuestamente, con ese escrito, él aceptaba ser uno de los líderes de esta banda que ha hecho tanto daño al país, y, sobre todo, operando últimamente en el norte del país. Hay una acordada, Carlos, en donde la Corte Suprema ya dictaminó que todos los casos de esta banda de terroristas tienen que ser sus juicios orales en la ciudad de Asunción. No obstante, la abogada Marta Felicia Villalba Cardoso, abogada de la Defensa Pública, presentó un escrito en donde decía que la misma tenía recarga de trabajo y que, si se constituía hasta Asunción para el juicio oral, que dura varios días, tendría retraso en los otros casos. Y, por lo cual, solicitó a un juez aquí de la ciudad de Concepción que este juicio oral se lleve a cabo aquí en la ciudad de Concepción. El 10 de abril, el juez hizo lugar al pedido de la defensa de Alcides Oviedo Brites y señaló que el juicio oral tenía que realizarse aquí, en la ciudad de Concepción. De hecho, cuando nosotros llegábamos acá a las 6 menos 20 de la mañana, frente al Palacio de Justicia, ya llegaba una ambulancia de la Policía Nacional, que es parte del operativo de protección cuando hay traslados de personas que pertenecen a esta banda criminal. Pero, finalmente, nos confirmaron desde la comandancia de la Policía Nacional que, aproximadamente, solamente, Carlos, para mover al Cides Oviedo Brites de la agrupación especializada necesitan movilizar a 60 comandos. Y la peligrosidad aumenta, atendiendo que el domingo, en horas de la tarde, hubo un atentado en una estancia, la estancia Oro Verde, específicamente, donde una banda que todavía no está definido el nombre, que no sería el EPP, ni tampoco el ML, habría atacado ese lugar y que sería un desmembramiento de la banda supuestamente liderada por Alcido Oviedo Brites y su esposa, Carmen Villalba. Esto hace que, si la policía va a tener que hacer custodia, va a tener que hacer una custodia de todo el perímetro acá, del Poder Judicial, que ya vemos, es enorme este edificio, el Palacio de Justicia, acá en Concepción, más cerrar los accesos de la ruta que une Concepción con el Chaco paraguayo que lleva hacia la zona de Pozo Colorado, que es donde se encuentra el aeropuerto. También custodiar todo el acceso de la ruta quinta por la peligrosidad de estas personas que han entrado también en su momento en la ciudad, de recordar los ataques en Orqueta, Carlos, Leila. Por eso es que se ha confirmado la imposibilidad de la Policía Nacional del traslado de Alcides Oviedo Brites, por lo cual prácticamente ya podemos confirmar también que se suspende porque Alcides Oviedo Brites sigue en su celda de la agrupación especializada Carlos Leila. Bueno, gracias Blanca, gracias. Detalles entonces suspende el juicio de Alcides Oviedo y ustedes escucharon el relato completo de Blanca dando detalles de este proceso. Ciudad de Concepción, ¿verdad? De muchas motos en Concepción, ¿eh? Uno ve, mirá, me da la cantidad de motos. Muchísimas motos. Nadie, nadie usa casco. Terrible. Por sobre todo, ¿verdad? Tienen que ser todos multados ahí, Blanca. Ahí hay uno que tiene casco, mirá. Mira, ahí ves. Dos. Sin casco. Busquemos casco, busquemos casco. Hay una señora que se va con su criatura sin casco. Hay otra señora que se va con una chica, parece de la secundaria, sin casco. Acá vienen tres motos más, sin casco. Tres motos más, ¿no? El criminal, acá viene una señora con dos criaturas, una de cuatro años por ahí y otro chico de aproximadamente nueve años. No conocen, pero... Nadie, Carlos. Algunos tenían casco, pero no tenían chapa. A la pocha. Ahí no tienen chapa. No, otra lleva su bastón, parece que va a ser su exhibición gimnástica, está llevando allá, o su práctica de desfile, pero casco no. ¿Algún día festivo, pero en Concepción, hoy, no? No, yo me imagino, Carlos, que seguramente van a practicar ya para mayo, desfile seguramente, pero nadie usa casco. Aquí estamos a dos cuadras, a dos cuadras de la ruta que une Concepción con... Sí, no usa nadie casco, mi amor, qué terrible. Nadie, ¿qué epi usan? ¿Qué epi? ¿Qué epi usan? No usan casco. Y acá, mi amor, parece que es... Lo que pasa es que la tranquilidad también puede ser de la zona que... O sea, hay más motos que vehículos. Hay más motos que... Sí, que automóviles, por lo menos. La avenida principal, en hora pico, por ejemplo, Carlos, es tremendo la cantidad de motocicletas en los semáforos que uno cuando está conduciendo el vehículo tiene que tener sumo cuidado atendiendo... Esa es una funcionaria judicial, Leandro. Dos funcionarias judiciales que están llegando en moto. Lastimosamente hay que decirle a los concesioneros que están aplazados en eso, ¿eh? No, no, no puede ser que no usen... ¿En seguridad? Y claro, mira vos. No. Señora, no usa casco, señora. Tiene que marcar y ya está llegando tarde en el 6.56 ya es... Señora, no usa casco. No, no. No usa casco. Senta y nada, Blanca, el hombre de Concepción. Blanca, basta de... No, esa marcó y se fue. ¿Eh? No, tiene que... No. Esa marcó y se fue, posiblemente. Tiene que llevarla a su hijo al colegio. 7 menos 1 y tiene que llevarla a su hijo al colegio, pues. Bueno, y la mayoría no usa, ¿eh? Acá hay para el desayuno, Carlos. ¿Qué se desayuna en Concepción? Veamos un poco. Esquina. Vamos a ver si no había acordado. Ah, vean vos. Decirle que estamos en vivo la señora para C9N. Donde trabaja Ana Díaz, que es ahí. Hola, señora. Buen día. Estamos en vivo para C9N. Nuestra compañera Ana Díaz, de Concepción, de C9N. ¿Le conoce o no le conoce? Queremos saber que se come. Madre mía. ¿Eh? ¿No le conoce a Ana Díaz? No. ¿No le conoces? A ver, a ver un poco acá. La mandioca amarilla. Riquísimo. ¿Cómo le llaman a esta mandioca? ¿Y mandioca amarilla? ¿Y mandioca amarilla? Sí. Se empañó toda la tarde. En tu cámara se empañó, mira. El calor de la mandioca, ¿eh? Esa de carne. ¿Ese no es el aforrado que me dicen? No, no. Acá hay otro aforrado. ¿Aforrado? Ese es de pollo. Villarroa de pollo, ¿cómo se dice? Ah, Villarroa. Con razón, que Ana, casi. ¿Y cómo desayunas? Que lo ha forrado yo conmigo. Se mantiene bien. ¿Qué es ese? ¿Esto es? Creo que tipo Villarroa es de pollo. Cuadrado, ¿eh? Cuadrado. ¿Cuadrado? Villarroa es cuadrado. Ahí está. Ah, mira. Parece cochiña. Sí, parece cochiña. Como cochiña, es una comida brasilera. Justo en el coletero. Y la milanesa. ¿Milanesa? Y picante. Sí, con picante. ¿Qué hora empieza a cocinar ella esto para estar a esta hora ya? ¿Qué hora vamos a empezar a cocinar? A las cinco me levanto. ¿A las cinco? ¿Cómo se va por acá? Por acá nomás hoy. Ah. ¿Y los yuyos de dónde traen? Del mercado. Ah, del mercado. ¿Cómo se llama la señora? Esquita también. ¿Qué nombre, doña? Nelida Barúa. Nelida. ¿Y esto vendes todito hoy? Sí, voy a vender. ¿A cuánto, por ejemplo, tu marinera? Porque ese es lo que le desconcentró a mi camarógrafo. ¿A cuánto está? ¿Quién es tu camarógrafo? Esta. ¿Cómo es? Jorge Paredes. Ah, no. Con razón, no. El tiempo ha conocido. El tiempo ha conocido una televisión paraguaya. Jorge Paredes, el hombre lento, pero rápido va a comer. De paso seguro hacia la comida, Jorge Paredes. No, con razón, güey. No, y de hecho vinimos. No, está bien, está bien. Esa mandioca amarilla es riquísima. Sí, sí. Bueno, saludos a las señoras. Bueno, ya ves, estas son... Muchas gracias, señora. ¿Alguna vez, amor, ya, Concepción? Riquísimo. En la esquina del Poder Judicial. Váyanla a comprar a las señoras. Ahora, mira la calle cómo están. Mira la calle cómo están. Bueno, Concepción. Bueno, por ejemplo, Concepción no va a tener Concepción. Esto es al lado del Poder Judicial. Qué grande el Poder Judicial, ¿eh? Es uno de los primeros edificios, Carlos, realizados de esta magnitud en el interior del país. Ya tiene muchos años este edificio y es uno de los más grandes. Creo que después se hizo el de Ciudad del Este, pero uno de los primeros fue el de Concepción. Bueno, tiembla Sandino desde Checolovacquia. ¿Dónde es lo que está de la hora? Bueno, sabemos más en qué país es lo que está. Porque tanto con Lexa como Blanca López están haciendo llabaches también, ¿eh? Así que, cuidado. Sí. Preocupante el tema de la falta de uso de casco. O sea, el no uso de casco. Uso de casco, mira, la mayoría de los chicos se van a criticar de todo el plan de Concepción. Carlos, yo no sé cómo me va a salir de Concepción después de acá. Mira, Nadia te va a hacer asilar en su casa, ¿eh? Con sus parientes. ¿A Nadia? Sí, a Nadia, sí. Bueno, ayer me va a poner una señora sin casco y parece que la cantidad de bulto que trae y no trae casco tampoco. O sea, trae un montón de bolsa por todos lados. Ahí se va al super. Ahí se va. Esa es doctora. Y no usa casco. No usa casco. No, en realidad, a mí me sorprendió. No sé, también hay que ver, también puede ser lo mejor del interés. Mira vos. Entre cuatro. Mira, Dios mío. No, qué malo. Cuatro. No, ahí no usa casco. No tiene en cuenta que no pueden ir menores. O sea, un montón de contradicciones. Y me dice acá, muchos menores manejando las motocicletas también en Concepción. Me dice ahí en esas imágenes. Muchos menores. Que van al colegio también, ¿eh? Imagínate que estamos hablando de... Y se da el culo. Qué pésima imagen del agua. Mucha siente el tránsito acá no se da conmigo. No, y totalmente carcomido está el asfalto. Y se queda el agua estancada en este lugar y no circula acá. Se queda el agua. Acá cambió mensaje el intendente. Dice, por favor, si Blanca López puede retirarse ya de la ciudad. No. Te muestro el estadio. Te muestro el estadio. ¿Por qué venimos más rápido? Más allá está el estadio. ¿Eh? ¿A dónde? Allá hay un estadio. No va a llegar. Pared es un hombre que camina mucho. Hacia la marinera. Te digo que llegó rápido. Yo sé que la marinera anuncia un salto. Ahí está llegando la intervención policial. Ya, por favor, para escoltarle al equipo el SNT va a salir ahí. Va a ser mal estacionado. Ahí vemos el estadio. No sé cómo se llama el estadio. ¿Qué nos ayuden? La gente. Polideportivo Municipal de Concepción. ¿En Guaragüez? No, no. No se llama así. Sí, un destacado señor. ¿Cómo se llama el estadio? ¿Cómo se llama el estadio? ¿En Guaragüez? No, así tiene conocida. Ah, sí. ¿Lengua Aragüez? Dice, según Anadía. Mira. ¿En el deportivo Municipal? No me vayas. Que Anadía es Concepción y está acá dando datos, detalles. ¿On fire? Sí. En el interior normal, circular, sin casco. En Caguazú es una joda total. Bueno, y la gente de Villa también me saque que en su comunidad. Ese tiene, sí. No. ¿Ah, qué? Salió eso de la ira. Bueno. Mira acá. Acá en Cazapán no se usa tanto. Fue este estadio, no sé que tiene. Tiene cabina y todo para periodistas allá arriba del estadio, no sé cómo se llama. No, Lido, pues eso... Lengua Aragüez, Lengua Aragüez, no sé. Así se llama. Pero está abandonado eso. No, deja enorme. Ah, no se terminó todavía, pero se está medio destruido usted eso. Un estadio abandonado. Ah, es el estadio del Polideportivo Municipal. Ah, casi. Inconcluso, me. Victoriano Leguizamón dice que se llama. Ahí está el Polideportivo, ahí está. Victoriano Leguizamón. No, no lo dice ahí, Victoriano. ¿Sabes qué? Pues no se ve, ¿no? Ni la fuente de Ana Díaz está dando buenos datos en el lugar. Parece que el mío no conoce su ciudad, ¿eh? No, 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 no. O sea, que ya nos vamos a repetir lo que dice Ana porque nos estamos acercando a nada. Yo escucho todo, te juro que escucho. No, está buscando, está llamando a todos sus parientes, nadie le contesta. Es medio raro porque Ana llame a esta hora a su casa en Concepción, ¿verdad? ¿Qué te va a mostrar ya a Ana? ¿Eh? No, y cada rato. Bueno. Bueno, ya que se suspendió el juicio, ¿qué te parece, Carlos? Y me voy hacia la... Hacia... La casa de Ana, pues... La casa de Ana, pues... El almuerzo. Y a Nancy iba a preparar el almuerzo para ustedes. Podemos ir hacia la costanera. Sí. Para ver cómo está el río acá en Concepción. Ah, mira, pues qué bueno. Hay un muro. Sí. Hay un muro. Yo te cuento que no conozco. Años de venir a Concepción. Nunca me fui porque siempre estamos con las corridas de hacer las coberturas de esta banda de criminales. Nunca nos fuimos. Si querés, nos podemos ir para mostrar lo que es la costa de Concepción. Sí, sí, ya que no hay nada, podemos irnos. No, que no, vamos a ir a recorrer, ya Concepción. Estamos mostrando a la gente sin casco ni nada. Y que... Además se suspendió el juicio. ¿Eh? Además se suspendió el juicio también. Se suspendió el juicio. Sí, acá por ejemplo lo tenemos. Si querés podemos mostrarte el puente que estamos cerca. Sí. Podemos irnos al muro. Y hacemos un poco de turismo interno. Sí, señor. Ya que se suspendió. Así mismo, señora. Vamos a hacer, vamos a hacer. Roguemos que no haya ningún ataque ni nada. Gracias, Blanca, gracias. Porque solo quiere irse hacia ahí. Sí. No, y la tenés que comprar a la Marina. Yo le entiendo de la atracción por la comida que tiene a Jorge. Porque está acostumbrado a escurra y a colexa y comen todo el día, ¿verdad? Entonces, es diferente. Gracias, Blanca. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a las 10 de la mañana. Bueno, 7 con 8 minutos. Estamos con todo realmente el día de hoy. Vamos ya directamente a nuestro enlace con Fernanda Chamorro, que ya se encuentra trabajando en vivo acerca de este caso, la detención de una persona. Fernanda, buen día. Asimismo, ¿qué tal? Buen día, Leila. Carlos, el saludo también para la teleaudiencia. Y estamos aquí nosotros en sede de Brigada Central, porque como bien decías, ya se dio la detención de este hombre que se encuentra aquí a un costado mío. Como mencionábamos, se trata de Sebastián Ojeda Paredes, este hombre de 22 años, que está sindicado directamente, según las investigaciones de la Fiscalía, también de haber realizado el disparo que acababa con la vida de un hombre el pasado 15 de febrero, cuando este hombre, esta víctima fatal, terminaba o intentaba por lo menos defender a su hijastra en un caso de asalto. Primeramente, vamos a intentar conversar con Sebastián para ver si... Bueno, Sebastián, ¿qué es lo que vos tenés para decir? Sí, señorita. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Y ahora voy a saber bien. ¿No sabes por qué es que a vos te indican de...? No, señor. ¿Vos no le conocías al señor que falleció? No. ¿Y a las personas que dijeron tu nombre? Tampoco. Tampoco le conocí. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿A qué te dedicabas? Soy panadero. ¿Siempre él te dedicaba a panadería? Sí, señora. ¿No tenés ninguna vinculación con tu caso? Ninguna, ninguna. ¿Por qué crees vos entonces que te dijeron tu nombre? Ya sabes, ahora vamos a ver. ¿Pero vos sabías lo que pasó? O sea, que te estaban buscando. O sea, que vi por la tele y me informé. Y directamente me presenté a la Fiscalía. ¿Hace cuánto te presentaste? Y la fecha no manejo bien porque... ¿Pero hace mucho ya te presentaste? No, la semana, una semana atrás, 15 días más o menos, creo. Y después de eso, explícame un poco, Sebastián. ¿Después de eso es que a vos te detienen otra vez? Ayer, ayer, a la tardecita de noche, por ahí. ¿Y vos te presentaste porque dijeron que ve tu nombre? Sí, sí, así mismo. ¿Y qué te dijeron cuando te presentaste? Y que me iban a avisar. Y así. Y ahora, ayer me agarraron como si fuera un animal. Le pregunté si tenía una orden y no me presentaron ni una orden. Me trajeron así, no me dio. Pero bueno, ahora hay que ver. ¿No tenés antecedentes? Sí, tenía un... Por portación de ama, creo. Hasta allá. Pero hace mucho que ya te venían dedicando a la panadería. Sí, hace mucho. Hace mucho. ¿Nunca le conociste tampoco a esta chica, por ejemplo? Tampoco. ¿Hablan de alguien que se llamaba Fidel Caliente? ¿A él o no le conocen? No, no le conozco. ¿No sabes quién es? ¿Nunca le conociste? ¿Vecino no hay? No, tampoco no le conozco, por eso... No, ni cerca le... Gracias, Sebastián. Él es Sebastián Ojeda Paredes, el detenido principal y ya podríamos decir el segundo involucrado en este caso que ocurría, como bien decíamos, el 15 de febrero. Hay imágenes de circuito cerrado, imágenes de archivo también con el cual contamos nosotros, donde se observa la llegada de dos hombres, en este caso a bordo de una motocicleta en la zona del barrio Villa Industrial y es allí donde sucede prácticamente todo porque este padrastro intentó defender a la joven que iba a ser asaltada y es allí donde recibe un disparo mortal. Estamos en compañía del subcomisario Miguel Ferreira, también quien tiene los detalles. ¿Cómo se llega finalmente a este hombre, su comisario? Bueno, buenos días. La detención se produce... Se produjo el día de ayer a las 18 horas aproximadamente en el barrio Reducto de San Lorenzo. Es en prosecución a la investigación de un hecho de robo grabado con resultado de muerte ocurrido en fecha 25 de febrero de este año, en donde resultó víctima este señor Juan... Acá tengo el nombre de la persona... Jalipe Ramón Romero Amarilla. En una primera parte de la investigación de fecha 22 de marzo se había producido un hecho de allanamiento de vivienda en el barrio Santo Domingo de Capiatá, en donde se produjo la detención de Fidel Valiente y la incautación de una motocicleta y un arma de fuego, celulares y compañía. ¿Eso se presume, su comisario, que sería la misma moto que fue utilizada para la salida? Así mismo, es la misma moto que se utilizó para dicha ocasión y él había aportado un mandato de una persona a quien le conocían nada más con el alias de Pana y que resultó ser Sebastián Ojeda Paredes, quien tiene orden de detención por disposición del fiscal Julio Ortiz que sigue esa causa. Ayer se produjo su detención y ahora ya está a disposición de dicha unidad fiscal. ¿Cómo se lo involucra? O sea, ¿qué es lo que habría hecho en este caso? Y según lo que manifestó en un primer momento este señor Fidel Valiente, él fue el acompañante de la motocicleta que en dicha ocasión había disparado a este señor que intentó defenderle a su hija cuando se le hurtó el teléfono celular, que también en otro caso de allanamiento se había recuperado dicho celular de una casa particular de la señora Marta, que es conocida también reducidora en el barrio Reducto de San Lorenzo, que también el doctor Julio Ortiz hizo un allanamiento. O sea que el celular que se llevó a esta chica fue a parar en ese lugar. ¿Y mediante este celular robado se le encuentra prácticamente a los puestos integrantes? Y sí, otra persona fue el que adquirió ese celular y cuando se usó también se le detuvo a esa persona. Bueno, ¿prácticamente cayeron todos sus comisarios o faltaría alguien más en este caso? Y según las investigaciones nosotros que estamos llevando conjuntamente con la fiscalía creemos que con esta persona se cierra el caso. Él dijo que se presentó ya en una ocasión anterior ante la fiscalía y que su abogado le estaría avisando por cualquier otra situación. Yo creo que, no sé si el abogado faltó a la verdad también en esta situación o cómo estaría su caso, eso ya desconozco ahora. ¿Por qué casos tiene el antecedente? Él tiene antecedentes, prohibición de violación a ley de armas, prohibición de portar armas y prohibición de salida del país. Y él habría sido justamente el que realizó este disparo. Y según las investigaciones que estamos realizando es así. Ahora, la otra persona que había sido detenida el 22 de marzo, ¿qué tendría antecedentes también? Él no tiene antecedentes, pero se incautó de su poder un arma de fuego, la motocicleta que se utilizó. ¿Pero él sería el conductor? Él era el conductor y que en esa ocasión ellos se conocieron en una cancha donde se juega Piquibole, en la zona de Ñembú y había manifestado en su primer momento. Pero no conocía supuestamente a la persona que él llevaba como acompañante. Solamente con, el nombre no conocía, solamente con el alias de Pana. O sea, meramente para trabajar, entre comillas. Y serían así, ellos nunca se conocen según lo que ellos manifiestan, ¿verdad? Pero sin embargo trabajan juntos. ¿No son del mismo barrio? ¿Vecinos? No serían. Este señor es de Capiatá y el que ahora ha detenido es la zona de Reducto San Lorenzo. ¿Y todo el hecho ocurrió en Villa Industrial? Villa Industrial, también cerca de la fábrica de Nico Sería. Muchísimas gracias, subcomisario Ferreira. Estamos hablando entonces de este caso, prácticamente va cerrándose todo el caso. Fernanda, mirando un poco ahí al subcomisario Ferreira, mirando un poco los detalles, sacamos todo ya, sacamos todo, los detalles de la oficina. Quiero felicitarle encarecidamente a Ferreira por haber sacado todos los colores azul y rojo que tenía esa oficina. ¡No! Esa oficina estaba lleno de azul y rojo. El sofá, la pared, todo. Azul y rojo, gracias por favor y espero que pinte una franja negra en ese lugar. Vamos a preguntarle un poquitito, saliéndonos del caso, subcomisario, le felicitan por haber sacado esos colores azul y rojo del club cerroporteño. Pero vos, ¿qué club? No, no, yo no dije qué club. Bueno, es prácticamente cada quien ocupa un lugar en este, pinta con los colores que a lo mejor le parezca mejor, ¿verdad? En este caso, al que yo le emplacé, el su comisario de Ayala era un fanático cerrista también que tenía su oficina así. Yo tratando de mejorar un poquito más, también de acuerdo al gusto mío, hicimos una pequeña... Decoración. Decoración, vamos a decir, ¿verdad? Pero... ¿Pero el de qué club es? Soy olimpista. Muy bien. No muy fanático por acá está. Muy bien. No muy fanático, pero mira el detalle. Para cerrar, nomás, Carlos, acá está. Ah, claro. Un detalle leve. Sí, pero es un poco más discreto, ¿verdad? Porque allá era una cosa... Y mira que a Fernanda le costó un poquitito preguntarle a su comisario, parece que ella también. Sí, no, a Fernanda también es una de las que nos pueden poner los tres juntos, los dedos. Los tres dedos, ¿verdad? Bueno, pero no importa. No. Pero no le sale. Pero no, queríamos nomás resaltar eso también, como son cambios que se generan también en... ¿Dónde se fue a pintar Ayala? Está intentando de mejorar, dijo su comisario. Entonces, ¿no? Y le dijo bien a él. Pero ¿dónde se fue ahora Ayala? ¿No se tiene conocimiento el traslado del movimiento con el comisario Ayala? ¿Dónde se fue a pintar? ¿Ahora mismo está desempeñando su... No, él estaba siguiendo un curso de aplicación que dura un año. Ah, bueno. A lo mejor cuando vuela por acá se va a cambiar el color. ¡Sorpresa! Ah, hay posibilidad de cambio otra vez. O sea, durante un año no vamos a poder pintar ni una oficina allá, la verdad, mientras se está capacitando. Bueno, gracias Fernanda, gracias al comisario también, es muy amable. Bueno, de todos. Gracias. Eso es lo que se refiere a las internas también que tienen, que después de este tema del clásico, ni el rostro de Fernanda puede ser alegre, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al 097265500. Continuamos con más nosotros. Bueno, vamos a más información. Sí, tenemos que hablar de esto, lamentablemente. Una mujer que fue víctima de moto asaltantes cuando ella también iba a bordo de su motocicleta. Los mismos la atacaron prácticamente de espalda y le propinaron un balazo en la zona de la espalda y aprovecharon su caída para robarse su motocicleta. Los malvivientes rápidamente se alejaron con el biciclo, quedando la víctima tendida en el pavimento y pidiendo auxilio a gritos. Esto ocurrió en el kilómetro 21, en la zona de Rojas Cañada, intersección con la calle San Luis, cerca de las 2 de la madrugada en la ciudad de Capiatá. Una víctima, víctima del robo de una motocicleta también, recibió una herida producida por dispararme de fuego en el hombro al lado derecho. La víctima se llama Francis Anandía Morales, paraguayo soltera de 32 años, domicilada en el kilómetro 21 de la ciudad de Barrio San Luis. ¿Y ya tenían la moto y ya atacaron? Sí, me encontraba desplazando sobre la calle Rojas Cañada. Se encontraba al ingresar sobre una calle que se llama San Luis, fue interceptada por dos personas a bordo de una motocicleta color azul. Y la misma no puedo precisar más de la característica de los motocicletas porque el hecho se produjo cuando se encontraba de espalda. La interceptaron y en un momento dado se me dio para la red y dijo la víctima que le produjo y le dispararon en el hombro. ¿Y estaba consciente? La señora estaba consciente, cuando llegaba a un lugar se encontraba consciente. ¿Se llevaron su visible? Se llevaron su visible. O sea, fue un ataque fulminante, el jugador ha sido en la cabeza. Así mismo, así mismo, Mario. Vamos a hablar de la situación de Alberti, terrible ayer las imágenes que observamos, el recorrido que hacía Jorge Escurra a la zona. Bueno, vamos a ir a esto, detienen a funcionarios municipales primero antes de ir el tema de Alberti, perdón. Tras la denuncia de un contribuyente del Ministerio Público a cargo de la fiscal Marlene González, dispuso la aprehensión de dos funcionarios municipales de Asunción. Los mismos son acusados de supuesto cohecho pasivo. Este operativo fue realizado en plena sede del municipio. Tras un operativo encubierto por parte del Ministerio Público a cargo de la fiscal Marlene González, dos funcionarios municipales fueron aprendidos, supuestamente bajo el hecho de cohecho pasivo. Y hoy, a raíz de una denuncia de un contribuyente que le afectó a dos funcionarios municipales, en realidad uno de recaudaciones, en donde cometió una estafa, le pidió que por disminuir el pago de sus impuestos que le iba a cobrar una suma de guaraníes, ¿verdad? ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque el contribuyente hizo la denuncia a través de la fiscalía y ellos llegaron a llenar el lugar. Entonces, se procedió a todo lo que corresponde realmente. En realidad, sí, se abre un sumario a este funcionario para ver todos los movimientos que estuvo teniendo y si hay algún cómplice con esto, ¿verdad?, en este modo operándico que tuvo. Nosotros, ya por parte interna, la gente de informática está viendo y está ya listando todo el usuario de ese funcionario para ver todos los movimientos que tuvo desde prácticamente este mes. Queda a disposición de recursos humanos y con el sumario administrativo correspondiente, independientemente de lo que la fiscalía también va a llevar a cabo. Fuimos convocados ante la presencia del Ministerio Público en la municipalidad. Nos encontramos ante una denuncia por la comisión de un supuesto hecho de cohecho pasivo y en vista de eso nos presentamos a ponernos a disposición de la representante del Ministerio Público, también a colaborar con la investigación como corresponde, ¿verdad?, y a interiorizarnos a la situación de los dos funcionarios. También nos gustaría destacar que se van a abrir las investigaciones internas correspondientes, veremos cuál fue el modo operandi, detectaremos las fallas que pudimos haber tenido o no y buscar con eso también evitar futuras conductas similares a esta. Sí, realmente en el día de la fecha, en horas de la mañana, se presentó el denunciante, el señor Juan Galeano Grassi, a formular una denuncia concreta de que él se había presentado la semana pasada en el municipio con intenciones de pagar sus impuestos inmobiliarios. O sea, realmente hizo un fraccionamiento el año pasado, un monto importante porque son cuatro inmuebles realmente que tiene y su deuda ascendía aproximadamente a 60 millones de guaraníes. Contacta con uno de los funcionarios ahí dentro, específicamente el señor Néstor Pereira, quien es el que le ofrece la reducción de sus impuestos considerablemente, porque de 60 millones iba a haber una reducción y quedar en 32 millones aproximadamente de la deuda total, más los 7 millones 500 mil que le habían solicitado como una comisión, lo que se pidió de manera global. A partir de este caso, la Municipalidad de Asunción estará abriendo su mario en contra de estos dos funcionarios municipales, así como también determinar si desde hace qué tiempo estuvieron cometiendo este tipo de ilegalidades. Bueno, 7 con 34, vamos a ver ya cómo se está comportando el tiempo a esta hora, está bastante agradable, incluso en horas de la madrugada parece que cayeron algunas gotitas, pero actualmente tenemos 21 grados 8 la temperatura, el cielo está escasamente nublado, la sensación es la misma, la humedad del 94%, mucha humedad en el ambiente y el viento soplando en dirección sureste a esta hora 11 kilómetros por hora. En horas de esta mañana la temperatura va a ir aumentando hasta llegar a los 26 grados con el sol radiante y ya en horas de la tarde vamos a ver algunas nubes más hasta llegar a los 28 grados, que es la máxima estimada para el día de hoy, se va a sentir el calorcito teniendo en cuenta la alta humedad y en horas de la noche va a bajar un poquitito, no mucho, vamos a llegar a los 24 grados y por lo menos no vamos a tener ese calor sofocante de la temporada anterior. Es así como se va a comportar el día entonces y vamos a ver también en la siguiente plaquita cómo se va a comportar el clima durante los próximos días. El día miércoles nos espera una mínima de 21 grados y una máxima de 28, un poco nubladito pero está presente ahí el sol. Para el jueves se anuncia lluvia, una mínima de 22 grados y una máxima de 27 grados. Y ya para el día viernes el ingreso ya del fin de semana nos espera una mínima de 22 grados y una máxima de 28. Para el sábado, fin de semana ya arrancando el fin de semana con lluvia o al menos algunos chubascos que podrían caer el día sábado, 22 de mínima, 27 de máxima. Bueno, momento de ir nuevamente al interior del país. Estábamos en Concepción, ahora vamos a la zona de Ciudad del Este. Ya está Irán Navarrete también para informarnos. ¿Qué tal Irán? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Carlos, bastante bien. Bueno, tenemos que hablar lastimosamente de este doble hallazgo de cadáver, macabro hallazgo el día de ayer. A las 6 y media de la tarde en la zona de Cedrales, prácticamente la zona de... Bueno, momento de ir nuevamente al interior del país. Estábamos en Concepción, ahora vamos a la zona de Ciudad del Este. Ya está Irán Navarrete también para informarnos. ¿Qué tal Irán? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Carlos, bastante bien. Bueno, tenemos que hablar lastimosamente de este doble hallazgo de cadáver, macabro hallazgo el día de ayer. A las 6 y media de la tarde en la zona de Cedrales, prácticamente la zona despoblada, donde fueron hallados dos cuerpos humeando inclusive todavía ambos cadáveres. Tenían inclusive atado aparentemente un cable en el cuello, parcialmente calcinados. Fue justamente, los agentes de investigaciones fueron hasta el lugar para poder levantar algunos datos. Ya estamos con el subjefe para más información referente a este, repito, macabro hallazgo de cadáver en la zona de Cedrales. El comisario se dio el hallazgo y hasta el momento no hay identidad o denuncia de desaparición de personas en torno a estos dos cadáveres. Buenos días. Buenos días. Así mismo, ayer a las 18.30 aproximadamente, la comisaría de Cedrales recibió la comunicación de parte de una persona, un traseúndel que había dos cuerpos calcinados en esa zona. También acudimos al lugar y efectivamente se encontró dos cuerpos que corresponden a sexo masculino. A uno están identificados porque las pertenencias que tenían consigo fueron totalmente quemadas. Los cuerpos en sí fueron calcinados parcialmente. Hay parte del cuerpo que no le afectó el fuego. El personal de criminalística pudo levantar la impresión de huellas de Tilares que no ayudaría para la identificación de la persona, pero por despronto todavía no están siendo identificadas. Ahora, comisario, el médico forense manifestó que uno de ellos falleció ahorcado y el segundo por inhalación de humo y fuego inclusive, ¿no? Sí, en realidad las dos personas fueron ahorcadas, una de ellas con un cable de una plancha, aparentemente porque por la apariencia correspondería a un enchuje de plancha. Y esa persona falleció por asfixia, por ahorcamiento, sin embargo la otra persona también fue estrangulada, pero no murió por esa causa, sino por la aspiración del fuego y el monóxido de carbono. Ahora, ellos fueron encontrados al costado mismo de un camino vecinal, comisario, y fueron aparentemente quemados en ese mismo lugar. Así es, ellos fueron encontrados en una zona despoblada, en el límite entre los distritos de Mingaguazú y Cedrales. A las 3 de la tarde los vecinos se percataron que empezaba a haber humo en ese lugar, pero no les llamó la atención porque es un lugar que solían utilizar la gente para deshacerse de su basura y prenderle fuego en ese lugar. Pero uno en el otro se percató de que en realidad se trataba de cuerpo humano. Y cuando la policía acudió al lugar había todavía humo en el lugar, que quiere decir que la quema fue reciente. Ahora, ¿tatuajes tienen ellos en alguna parte del cuerpo, comisario? En el cuerpo de uno de los fallecidos sí se puede identificar todavía algunos tatuajes. La otra persona fue más afectada por el fuego y ya no se logra visualizar si tiene tatuaje o no. Sin embargo, la primera persona de que le hablo sí tiene tatuaje que sería figura de algo, digamos, algún pájaro místico de la cultura azteca o inca y también la figura de una, el roso de una mujer indígena. Ahora, por último, comisario, para ustedes, según su experiencia, ¿podría ser el trasfondo del tráfico de drogas este brutal asesinato? Es difícil emitir todavía una opinión en este momento sin tener todavía la identidad de la persona y sin saber a qué actividad se dedicaron ellos anteriormente. Pero por la experiencia, generalmente, esos tipos de hechos guardan relación con el narcotráfico. Muchas gracias, comisario. Bueno, ahí está Carlos Leila, este macaro hallazgo, repito, el día de ayer, dos cuerpos calcinados. Uno falleció ahorcado con un cable, aparentemente de una plancha y el segundo por asfixia, ya que inhaló humo y fuego en ese lugar. Fueron quemados en el sitio, acostado del camino vecinal de la zona de Cedrales y, finalmente, hasta hoy no han sido identificados aún, por lo que siguen las investigaciones en torno a este hecho para identificarlos y también llegar, por ende, a los autores de este macabro asesinato en la zona de Cedrales, Carlos Leila. Tiene que ser una obra de sicarios, así como se ve, ¿verdad? No fue identificado, decía todavía Irán. Hasta el momento no, Carlos, hasta el momento no. Sí, también. Gracias, Irán. Muy amable, muy amable información que se va generando también en el este del país a esta hora. Bueno, y sigue el drama de la inundación y ya recibimos para esto a Nathanael Cáceres, quien se encuentra trabajando ya en vivo desde uno de los refugios para comentarnos también cuál es la situación en ese punto, Nata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leila? ¿Qué tal, Carlos? El saludo también a los televidentes. Estamos ubicados a dos cuadras detrás de la base de la policía urbana aquí en la costanera de Asunción, en este sitio denominado Refugio San Felipe, donde están viendo este medio de transporte que están utilizando la mayoría de los estudiantes y de la gente también que va a ir a trabajar. Es una especie de parada de botes, de canoas que están siendo utilizados como medio de transporte. Te voy a hablar con una de las señoras aquí. Bueno, doña, comentanos, difícil la situación, pero igual se ingenian para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar a pesar de todas las dificultades que se presentan acá. Y la verdad que sí, porque como le dije, mayormente trabajan en tema de ventas, y como este señor que le estaba hablando recientemente, él, por ejemplo, el cuidador de auto ahí cerca de San Roque, por ejemplo, y él, por ejemplo, salía con su motito y ya tiene que caminar 7 kilómetros, si quiere salía pata y si hay con su moto la gasolina, ¿qué gasta? Toda esa cuestión, ¿verdad? No es fácil, inclusive los estudiantes no pueden salir acá e irse a pie hasta... Porque todo es un riesgo, porque de profundidad estaría... Para un chico ya se va a ahogar, porque para un adulto de 1.90 le digo que entra hasta el pecho ya en el agua, pero son dos cuadras nomás, digamos, en distancia, pero es muy profundo. ¿De repente cuánto se paga un ida y vuelta en la canoa? Y total de sale 4.000 hoy día, 2.000, así mismo es. ¿A la noche de repente el mismo monto? No, un poquito más ya sube, porque ya hay canoeros que trabajan turno noche, ya creo que sube 4.000 a 5.000, pero son para personas que trabajan tarde, pero también lo que puedo resaltar, que los canoeros también son muy... Te comprenden, cuando vuelves a decir, no tengo ahora, de repente te hacen también pasar. Sí, e inclusive nos decía uno que no le cobraba a los estudiantes para que puedan llegar a clase y seguir estudiando. Así mismo es. Eso también, hay muchas personas que se están atajando porque capaz que no tenga forma de llevarle a sus chicos, porque tampoco le vas a alargar a sus chicos en el agua solo en una canoa, ¿verdad? ¿Qué es lo que más están necesitando? ¿Hay atención médica? ¿De repente tienen los insumos para construir el refugio, no? No, para el refugio no, también no estamos por ese lado. Como dicen acá en muchos medios, de repente, que nosotros, por ejemplo, no estamos afectados por el agua. Pero acá, como dijo ya el amigo, el compañero que está poniendo la camiseta mía también, 93 familias estamos ahora, yo mi estadística estaba menos, 93 familias ya estamos. Y necesitamos materiales porque lo que te dan son cuatro terciadas, te dan cinco puntales y te dan seis chapas. Lo que tienen el privilegio de conseguir, porque el que consigue son el 30% y el resto se calla. Así nomás. De alguna manera está politizado también a ese beneficio. Sectorialmente sí, y de repente si es político, a cada grupo, lo que son su gente, sus urreros, eso son los privilegiados. Si no le gritaste así en una campaña por el selectismo, fuiste. Eso no. Bueno, voy a hablar también con el señor aquí. ¿Dónde estamos? 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 Gracias a Dios. la atención médica atención médica a limpieza 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 la ayuda la material que eran 2 y este haces ahora el arbol está solución a la vivienda esa es la de la plantita amigo el pecado de pescada la semana pescador pero con acudir la oxígeno más mora de la operadora muy baja cuando recicla reciclaje reciclaje que vende más porque la problema la pp ira la problema la mano va a curar ya pero cuando la pp ira pues a un peado de grado y grupo perdés para esta flor de repotar más soluciones y la vivienda ya tenemos aquí igual la escena la vivienda de guá en la canal de co2 la agua señal 5 mil vivienda y aportada 2500 norte de a 2500 sube ahora con un y por el o el polomeno bañón central a chacarita por el peal bañón central a chacarita para votar entre el estado y cual la opinión pública la ciudadana completo ya ahora por lo menos de que tú más oye pues bañón norte otro porque potocó con hijo y bonita blaguá ceballos y ya ape y artiga o mía ya a ronjo jorge o le mombo sólo votó a tu impuesto el de petí bañón está con bú bañón santa ana la catedra o mía ya o sea que no recoy sentido mejor el polvo y botolado cada uno bella sea lamentablemente por la vivienda sobre relleno en el mismo bañón central a la chacarita la vivienda porque ya está más que ya lo sufrí o le cosa coña en un guay para morir y por qué está pase obvita cero pero ese grupo a completo vuestra país negatudia no sé por y porque el abuso usted y de repente hubo esta paja ahora y votar más la solución bueno gracias doña bueno y escuchamos un poquito los reclamos carlos y leila de los pobladores aquí del refugio san felipe y estamos viendo también cómo utilizan la canoa como un medio de transporte de muy chicos los niños que van a la primaria al preescolar así también ya la educación educación media utilizan este medio de transporte y resaltar también la solidaridad de los canoeros quienes también son conscientes y sienten también esa empatía por ellos sin embargo no les cobran para que puedan llegar a sus instituciones educativas y finalmente puedan seguir estudiando o sea que es es interesante uno ve el traslado de cada uno de estos chicos y se nota el esfuerzo que tienen que hacer cada uno de ellos porque de ahí cuánto van más o menos para llegar al sitio donde a donde se trasladan son cuántas cuadras más o menos tienen que ir en canoa cuántas cuadras son más o menos desde acá hasta llegar a un lugar seco para que ellos puedan seguir su camino para llegar a un lugar seco son 300 metros si son como tres cuadras si ida y vuelta hacen permanentemente los canoeros todo el día y si con estos chicos que van a la escuela ahora se van para regresar tienen que esperar otra vez o se turnan empiezan a ir uno y llega otro así se intercalan son 300 metros aproximadamente carlos y los canoeros que trabajan día y noche porque hay gente que trabaja de noche llega tarde a su casa y también desea poder llegar justamente a su vivienda entonces ellos continúan apostados aquí y ahí vemos que hay una especie de un paraguas inclusive para resguardarse del sol una siguita para esperar al cliente es como una parada una parada de canoa no acá está la parada una parada espera acá ahí está la canoa inclusive tereré ahí todavía no tomaron su tereré pero acá está preparadísimo el tereré para hacer un poquito de hora mientras llegan los canoeros claro claro no y además los canoeros también que esperando ver así por ahí hasta que venga un cliente bien acomodado también en el sitio no y tiene que haber horas pico porque me imagino para la gente que tiene que salir más temprano también de ahí del lugar en este caso nata tienen que estar yo no sé digo yo las siete de la mañana un poco antes verdad como sería el traslado bueno gracias nata gracias 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 muy amable información entonces de cómo están viviendo muchas familias en este momento en segunditos algo llamativo que nos pasa con el tema al verde en segundo sobre todo en el tema de la medición de la altura del río ya le comentamos bueno si usted se separa y se divorcia del pueblo y su necesidad usted no va a cumplir sus cinco años de gobierno señor presidente en una oportunidad cuatro días el director de la décima lo conoce muy bien el director del hospital el señor gobernador ya tuvimos una audiencia con él que hemos planteado el problema grave la salud pública él se comprometió a una reunión bueno esto esto fue del alto para nada y hay que comentar acá el comentario que hizo el presidente fue de alguna manera muy cuestionado en las redes sociales por mucha gente también porque le dice me va a echar te pregunta qué miedo tengo pero creo que para un presidente de la república uno toma más bien como una acción de pichado antes que otra cosa el reaccionar de esta manera porque es mandatario era el que le reclama sigue siendo su pueblo no es una persona contrincante político ni nada por el estilo le están haciendo un buen cuestionamiento y hablan de la situación de la salud era no 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 están haciendo nada fuera del lugar creo que es una mala reacción por eso es que de repente hace crecer la impopularidad también hacia el presidente de la república lastimosamente porque este tipo de reacciones no se pueden dar yo creo que tiene que uno estar mejor asesorado y por otro lado también tiene que él manejar un poco más la diplomacia con este tipo de cosas bueno todos le van a tomar en broma lo que dice era además un presidente de la república lo que las que lo que él dice lo toman también con seriedad por eso te va generando voz gente que dice a la pucha porque no reacciona así qué necesidad había le está reclamando le está contando la situación veamos vamos a ver cómo no señora vamos a solucionar pero no decir me va a echar qué miedo tengo era ya no era esa la intención de la señora ni mucho menos de acercarse y reclamar este tipo de cosas ya por eso hablamos de ese tema de la impopularidad bueno rápidamente le la quiero comentar de otro tema totalmente diferente a esto pero una preocupación porque estábamos mirando recordar que ayer hablamos de alberdi y en medición era de desastre la zona de alberdi el fin de semana ya había llegado a nivel de desastre alberdi sí sí que ya estaban rojos en el en la medición era a la altura de 8 metros claro ya sobrepasó ayer fue jorge cura bueno y ahí está la medición que es lo que nos llama la atención acá en este lugar de alberdi y no estoy entendiendo por qué hacen esto vamos a llamar hoy si no tiene tiempo violeta lo hará ya amalia y alexis pero nos llama la atención acá están 8 26 hasta ayer esto estaba en rojo porque porque aquí si me siguen en este lugar decía 8 metros que si uno mira bien arriba ya es la el nivel de desastre y acá era 8 metros en este lugar entonces esto se pintó en rojo pero hoy cambió esto pero no solamente ayer ya desde que empezó a subir el río estábamos siguiendo la medición de de la crecida y estaba y se mantenía en 8 metros el nivel de desastre claro por eso digo hasta ayer o sea yo revisamos estaba así hoy revisamos esto y la medición cambió o sea hoy si uno mira al verde y dice tranquilo al verde y el verde y todavía no llega ni alerta está bien esto pregunto yo pregunto si sino porque hubo este cambio bueno nos dice que tenemos que llegar a llamar a la secretaría de emergencia para ver puede ser que haya cambiado pero nosotros vemos las imágenes al verde y verá y el vemos las imágenes al verde y terrible con el tema de la a lo mejor la ciudad en sí no llega pero nos llama la atención del cambio de medición que hay porque este cambio de medición tendría que haberse hecho antes no puede ser ahora que ya llegó a desastre si no lo esperamos la potamos la medición aumenta aumenta no nos creo que sea así ahora tiene que ser gente técnica ingeniero pero por qué cambio va a mostrar la imagen de los cambios de parámetros para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo ahora esto es de la gente de meteorología sobre medición del río paraguay llamamos hidrología verdad no pusimos en comunicación ahí y al verde fecha 23 8 26 hasta ayer 8 metros era desastre ahora hoy nueve metros recién es para entrar en la alerta o sea para hoy para la gente al verde no está en alerta no está en alerta no menos en crítico menos desastre hasta ayer estaban desastres vamos a averiguar un poquito porque estos cambios qué es lo que pasó y si esto le da mayor tranquilidad a la gente habrá que ver por qué parámetros se miden también exactamente bueno lo estamos pasando y violeta ya dice por favor apúrense porque ya quiero informar que tenemos ahora bueno tenemos continuamos enseguida pero nos escribe también la gente opinando acerca de esta situación justamente de la crecida y hay que decir que van a continuar las lluvias durante los próximos días al menos es lo que anuncia meteorología y puede ser que todo este citar ir y vuelta de aquí allá del tema en las canoas continúe también porque se habla de junio y julio como una situación que esto podría agravarse más todavía hay una cantidad de chicos en este momento subiendo cuantos suben a la canoa como un peligro mira cuántas criaturas son 45 una criatura chiquitita van cuántos adultos ahí y esto genera un gasto también porque todos los días tienen que pagar si pero el pasaje de la canoa bueno pero cuatro cuantos alzan en una canoa 50 cada 150 por viaje completo no es 2000 2000 por viajes 2000 por viajes no veras falta esta última ya no va a subir verdad ya se queda para el próximo viaje bueno esto va y así van en las canoas también en durante todo el día hablamos de la información internacional hablamos de una información